Señoras y señores, muy buenas tardes, gracias por permitirnos pasar oficina en esta entrevista para los medios de comunicación, tanto de Chilpancino, Estado de Guerrero, y para también principalmente la novedad que son redes, que pues nada más es la novedad que ahorita hay una explosión de redes que alcanza casi el millón de gentes que se llegan a comunicar de información para Estados Unidos o Europa, no solamente para la televisión local, sino quisiera que por favor nos informara, por favor, hoy tuvieron un pequeño cierre de oficinas, pero pues para no robar la entrevista, que por favor quisiera que nos diga su nombre y cargo. Sí, yo soy el licenciado Jorge Corral Giles, el coordinador de administraciones Corrales y certificación de competencias en la zona sur. Muy bien, maestro, quisiera que nos platicara de qué se trató este pequeño cierre de oficinas en el cual, pues afortunadamente todo salió bien, tuvimos una fuerza en diálogo, pero quisiera que nos platicara pues de una forma rápida qué fue lo que se vio realmente. Sí, mira, este, desde el comienzo, en San Isidro Gallinero, en el poblado de San Isidro Gallinero, hay una prepa que se llama una parte de la preparatoria de Innocho, una extensión. Esa extensión estaba funcionando en la comisaría ejida, en unas condiciones deplorables. A solicitud de los padres de familia y del director de la preparatoria de Innochoa, asistí al poblado de San Isidro Gallinero a corroborar la situación en que recibían clases los estudiantes y conocer la propuesta del comisario municipal. Una cosa es la comisaría ejida y otra es la comisaría municipal. Entonces la comisaría municipal otorgaran mejores condiciones de estudio para los alumnos de la Innochoa. Y estuve presente en una asamblea general de padres de familia donde decidieron que la mayoría de estudiantes iban a ir a estudiar a la comisaría municipal. Ahora, actualmente el 75% de los estudiantes está tomando clases ahí y un 25% de estudiantes se quedó en la comisaría ejida. Los estudiantes que reciben clases en la comisaría ejida tienen como coordinador al profesor Adolfo Blancar. Y el director que se llevó la mayoría de estudiantes a la comisaría municipal es el profesor Arturo Guerrero Caballero. Entonces es una disputa entre los compañeros y el día de hoy se encontraba aquí Arturo Guerrero y ellos decidieron venir a manifestarse. Yo creo que conocían que iba a estar aquí tramitando sus certificados y se manifestaron en la calle. De verdad, como usted dice, generalmente sin algún contratiempo y la intervención de nuestra subcoordinadora general la maestra Cecilia Salas permitió que llegaran al acuerdo de que se van a reunir con el coordinador general para dar buen fin a esta situación. Si hay alguna acusación de haber intervenido a favor de los estudiantes siempre lo vamos a hacer porque esa es la misión que nos ha encargado el doctor Asencio Villegas Aresón rector de la Universidad Autónoma de Guerrero primero los estudiantes y se los informo a ustedes también para sus televidentes o personas que siguen sus informativos aquí en la universidad primero los estudiantes las mujeres embarazadas y las mujeres con niños serán atendidos primero quedan en segundo término los intereses de los maestros primero los estudiantes lo hemos entendido muy bien y entonces en esa tesitura yo me trasladé a San Isidro Gallinero para que hoy los estudiantes tengan unas instalaciones dignas yo los invito y si ustedes tienen ahí visiten este poblado hermoso se comen muy rico y además la gente está muy unida ahora no quiero abordar el tema pero ¿cuál fue la causa principal? de que sus hijos se trasladaran de la comisaría ejidal a la comisaría municipal la seguridad o la inseguridad ellos decían por la seguridad de nuestros hijos queremos que tomen clases aquí en el centro del poblado y están en el centro del poblado San Isidro Gallinero hoy tomando clases la mayoría todos los padres están más a gusto eso es principalmente ¿cuántos son? ¿cuántos estudiantes son? son alrededor de 85-90 estudiantes ¿sí? del sistema que nosotros llamamos prepa popular que desde mi punto de vista personal y universitario nosotros consideramos que pertenecen a la universidad son prepas populares no son prepas incorporadas o sea son prepas populares y es un esquema del cual nace la Universidad Autónoma de Iavela y no podemos dejarlas de lado tenemos que intervenir aunque haya líderes fuertes o que denoten denosten ¿verdad? a los que intervenimos a favor de los estudiantes pero la prepa popular es la esencia del origen de la prepa que ahora es la universidad pública o que trabaja en la universidad pública de la Universidad Autónoma de Iavela ¿es la única que existe? no son como en todo el estado de Iavela son como más 80 la mayoría están en la Costa Chica precisamente en la Costa Chica hay alrededor de 60 hay como 5 aquí en Acapulco y como otras 10 ¿y las prepas las prepas bilingües populares en la montaña no van a abrir camino? mira ahora hay otro proyecto que acabamos de conocer con Bené Plácito que está desarrollando la Universidad Intercultural ellos son los que se van a integrar de este tipo de programas para estudiantes de indígenas llamarlos así ¿y qué bueno que lo hagan? porque aquí la universidad solamente y de manera muy muy reconocida al doctor Asensio Villegas Arrizón por ejemplo en la facultad más solicitada o más demandada de la universidad que es en medicina se acordó por iniciativa de él en el consejo universitario un porcentaje en 10% de los lugares son para los estudiantes de origen indígena el privilegio que únicamente tenían los hijos de los trabajadores de la universidad entonces es una política pública diferente de una verdadera vinculación se ha hablado mucho en la universidad de la extensión y la vinculación y nunca se ha llevado a la práctica como ahora y si ustedes me permiten todavía quiero agregar yo les dije que mi cargo era de administración escolar y certificación de competencias pues en el marco de las competencias los estudiantes tienen que ser autogestidos pero tenemos que brindar las condiciones y las condiciones que nosotros estamos brindando ahora a los estudiantes de la prepa popular son las que tiene que tener todo estudiante inscrito en lo que nosotros llamamos la prepa de la universidad desde sus implementos tecnológicos su material didáctico sus libros o sea hacer un trabajo complementario con las con las prepas populares ¿eso quiere decir que van de la mano las prepas populares con la universidad? tiene que ser así los maestros tienen la obligación de integrarse en academias los directores tienen que darnos su informe tienen que registrar este el el ingreso con los mismos requisitos tienen que cumplir con los programas educativos que hoy le digo está centrado en el aprendizaje y competencias tienen que hacer sus reuniones de trabajo tienen que integrar su consejo de unidad tienen que tener a sus representantes para normarse a sí mismos pero siempre la observación de la pues ahora de la dinámica ¿no? de la dinámica organizativa que tenemos señor en cuanto a esta manifestación que hicieron hace unos momentos estudiantes junto a representantes representados ¿no cree que se esté politizando este asunto? sí sí hay todo es político de mi parte yo lo entiendo sí este hay hay que irse también con mucha reserva en las situaciones porque todo está relacionado con el proceso político que se ve en Guerrero y el proyecto de elecciones que se tienen para o las elecciones que se contemplan para el 2012 no no queda afuera definitivamente tiene que tener su interés su rasgo político pero aquí principalmente yo veo que una parte se queda sin alumnos en lo práctico y entonces ya se se quiere se quiere combinar con la parte política para ahora sí politizar el asunto y ya intervienen otros actores así es y prácticamente los que salen perdiendo un momento dado si se politizara esto y no se viera el aspecto académico serían los pobladores y yo creo que en la educación deben dejar a un lado los partidos políticos la organización interna de la universidad a lo mejor este uno vamos a decirlo así uno de los maestros pertenece a un partido y el otro pertenece a otro y los pobladores los del pueblo de San Isidro pues no sé este si la mayoría vaya a favorecer a uno o otro de acuerdo a quien gane el número de alumnos yo creo que eso también tiene que tiene que considerarse pero aquí lo más importante para la universidad es que vengan de cualquier partido de cualquier religión de cualquier este manifestación ideológica la universidad es universal y nosotros tenemos que aceptar a todos y en mi caso en mi caso es servirle a todos por ejemplo pero que me disculpen los maestros y los funcionarios para mí primero los estudiantes muchísimas gracias señor pues muchísimas gracias por esa entrevista pues ya casi dijo todo algo que se nos haya olvidado un mensaje para los universitarios sobre todo no pues agradecerle primero a los medios de comunicación que hoy ya los medios de comunicación saben quién es uno o sea quién es uno y quién es otro verdad y nos dan la oportunidad de que gente que no estamos acostumbrados a los reflectores podamos expresar por nuestro sentir porque estamos en una posición en la que nos ofenden en la que nos agreden en la que nos difaman y no podemos decir nada verdad porque tenemos que actuar con mucha prudencia y porque tenemos el papel que nos ha encomendado el doctor recién si hubiera esa razón señor pues antes que nada muchísimas gracias por esta entrevista nos han dado la oportunidad de poder atender este estar aquí con usted gracias si así ya nomás por último por favor sube mi cargamento si antes de terminar quiero decirte que por indicación desde el coordinador general no se suspendieron las labores se siguió trabajando en todas las coordinaciones y en esta pues ustedes ven que estamos trabajando y este y que pues yo deseo que todos los universitarios vayamos siendo más unidos voy a aprovechar esta oportunidad para hacer una denuncia es importante la unidad de todos los universitarios porque cuando hay turbulencias en este caso la gente de un mal vivir se aprovecha casi al término de la protesta el compañero de Emilio Cisner fue sorprendido aquí afuera aquí enfrente de la puerta por dos personas que le quitaron su vehículo particular una camioneta en la que se transporta el compañero un universitario lo sencillo humilde y que tiene que sufrir las consecuencias esto es casi una manifestación concreta de que si no estamos unidos la sociedad los universitarios los trabajadores ustedes los periodistas somos así víctimas de la gente que no quiere vivir bien gracias no está no está en peligro la integridad requisita de ustedes en cuanto después de robo no no porque este a mí me gustaría que hablaran con el compañero Hermilo que acaba de ir a presentar su denuncia de hechos verdad este porque no es una cosa en contra de los universitarios es gente que se aprovecha ven que hay este que hay este un poco de movimiento verdad que altera el orden el desorden es aprovechado siempre y podemos recurrir al al refán ese que ha revuelto ganancia de ganancia de la gente que no quiere vivir bien que a lo mejor tiene su justificación muchos han dicho que un poco falta del empleo pues esta universidad lo único que está haciendo es generar profesionistas capacitados para que tengan empleo y nosotros tenemos que ser los primeros entre sí y ya basta ¿cómo? sirviéndole y trabajando por el todo de dejar a través de la universidad en el tema de los estudiantes primero hay maestros que sigan a los estudiantes ¿qué va a pasar con los maestros? los digan ¿en qué sentido? laboralmente digo académicamente sexualmente es un tema más envergadura después tiene conocimiento en nuestro sector y nos ha pedido a todos sus millonarios que en la medida de nuestras posibilidades lleguemos a hacer del conocimiento de los maestros que se va a aplicar la normativa pero que los estudiantes deben de apoyarse de manera fehaciente con una forma de respaldo a su dicho es decir los estudiantes tienen que levantar actos administrativos deben de organizarse es lo que estamos ¿pero tienen miedo? ¿alguno? pues a veces yo digo que no es miedo es indiferencia hay una cultura de que de que todo se puede aquí en Guerrero y yo creo que eso es lo que debemos empezar a quitar que todo tiene que cumplirse normativamente y los maestros tienen que entender porque créanme que no es fácil para los maestros cuando aparece en el periódico una denuncia pública por corrupción porque tenemos familia y a lo mejor ya no se ofende pero la familia sí los hijos son los que sienten que le digan que un padre se vende que es hostigarrón que es acosado sexual que es corrupto ¿verdad? en mi caso personal creo que una de las facetas mías es haber siempre servido de manera ética y cualquier acusación en contra mía o de alguna gente que yo conozco que a veces son dolosas no prosperan porque lo que hemos hecho es trabajar toda la vida a favor de la universidad y en la universidad nos conocemos bien ya conocemos y nos conocen quienes son la gente que que no quiere todavía aprender a vivir en la armonía con el intelecto y la sabiduría y quiere seguir haciendo las cosas igual que siempre ¿que no tienen ética? porque no tienen los principios ni los valores porque también la ética es aparte aparte primero hay que diferenciar ahí lo que es ser profesional y ser profesionista entonces nosotros podemos ser profesionales y profesionistas y cuando ya abordas el papel de profesionista definitivamente tienes que anteponerse ante todos tus actos la ética y como profesional ¿por qué no servir a todos? ¿por qué no ser responsable? ¿por qué no respetar a los estudiantes? ¿por qué no brindarnos sin esperar nada de cambio? en lugar de que la universidad llevara los buenos modales hacia la sociedad algunos maestros han copiado los malos modales y no han creído a la universidad y eso tampoco es el racuito apenas estaba viendo la posibilidad de regularizar de una manera metódica la elección del rector y es precisamente porque todos los vicios de las elecciones de allá afuera se los trajeron a la universidad aquí se trajeron lo que usted decía con los ya no hace falta que aquí pongan el ratón loco académico y todo el carrusel escolar o loco como le digo es lamentable pero todavía tenemos tenemos la capacidad creo suficiente estamos a tiempo de resolver esta situación normal tenemos que ser el ejemplo de la sociedad y si tenemos en esto que sucumbir algunos o ser lastimados tenemos que soportarlo porque tenemos una misión con el pueblo eso es lo que nos enseñaron nosotros a servir mañana tiene un paro es un paro del STAISUAC el sindicato de entrenadores administrativos y de intendencia de la universidad que dentro de su CGR recientemente celebrado en Chimpanzino en el auditorio de la rectoría decidieron aprobar un plan de acción que empieza mañana un plan de acción que me parece también saludable porque el hecho de que seas funcionario no te da la facultad de que seas autoritario es una de las situaciones que están denunciando es el autoritarismo de los funcionarios tienes que respetar a tus trabajadores tienes que respetar a tus subordinados tienes que considerar su pensamiento su forma de trabajo en respecto a las áreas no porque seas el jefe eres el dueño de aquí de la coordinación o de la dirección y hoy precisamente el SWAC ante las agresiones sufridas por los compañeros trabajadores administrativos que denunciaron libremente y establecieron hacer un paso para manifestarse además de que se se combina con la con la participación anual que ellos tienen en la rendición contractual para solicitar mayores prestaciones pero yo creo que una de las prestaciones que debe exigir todo trabajador es el respeto de su jefe o de su director o de su coordinador no nada más más dinero sino respeto y reconocimiento a su trabajo a su área a sus valores a sus principios no les importa de de qué corriente sea o de qué este grupo político este de la universidad todos deben ser respetados para poder integrar nuestro trabajo sino otra vez vamos a permanecer rezagados en relación a las universidades del país maestro pues muchísimas gracias por esta ascensión de la entrevista que es muy importante para nosotros que hagamos la información y pues gracias por esta declaración de hechos en la cual se está pidiendo pues la solidaridad y la unidad hacerle frente pues a todos los hechos que están sucediendo pues tanto políticos económicos y de violencia hacia el interior de esta universidad pues ya por último no sé si hay nada más que agregar pero si hay nada más su nombre que no estoy el licenciado Jorge Corralquiles coordinador de administración escolar y certificación de competencias y estamos únicamente para ser muchas gracias maestro